Es lo que siempre me he preguntado, ¿por qué la gente se conoce? ¿Por qué se enamoran? Todo eso, y supongo que eso me lleva a lo del bebé Reno. Seguro te preguntabas de dónde salió. En pocas palabras tenía un juguetito de peluche cuando era niña. Lo llevaba a todas partes. Mi primer recuerdo con él fue en una Navidad. Hay una foto de mí, en la que tengo un sombrero de papel en la cabeza, con el bebé Reno junto a mí. En fin, este Reno era muy suave, peludito, tenía labios grandes, ojos enormes y unas lindas bombes. Hasta la fecha lo tengo. Fue lo único bueno de mi niñez. Lo abrazaba cuando peleaban. Y peleaban todo el tiempo. Bueno, tú eres idéntico a ese el reno. La misma nariz, los mismos ojos, las mismas lindas bombes. Significa tanto para para mí. Tú, tú significas tanto para mí. Me tengo que ir. ¡Pueba! Adriana Bueno, me Jakarta Basta Gracias por ver el video.